Al son de la tinajera, dale duro, dale duro Al son de la tinajera Dale duro a mamá Petrona Al son de la tinajera Dale duro, dale duro Al son de la tinajera, dale duro esa pollera Al son de la tinajera, dale duro esos tambores Al son de la tinajera, hay cabalos de rajas Al son de la tinajera, para eso tengo plata Al son de la tinajera 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 Tinajera, tinajera Al son de la tinajera Al son de la tinajera, dale duro a mamá Petrona Al son de la tinajera Al son de la tinajera, dale duro con la cadera Al son de la tinajera Que me duro esa cadera Al son de la tinajera Al son de la tinajera Al son de la tinajera Al son de la tinajera, dale duro a mamá Petrona ¡Alzón de la tinajera! ¡Ay, tinajera, tinajera! ¡Alzón de la tinajera!